Todos los átomos, como les decía hace 15 días, todos los átomos tienen la misma naturaleza, tienen la misma cantidad de protones, tienen la misma cantidad de electrones. Por ejemplo, eso es lo que identifica, esa es la cédula de ciudadanía del átomo, el número otro es el número atómico. Y este átomo es hidrógeno porque tiene esta cantidad de protones, no más. Tendrá otras propiedades, pero lo que lo identifica es eso. Y este otro es uranio porque tiene esta cantidad de protones. Si yo le pongo un protón más, se me convierte en otro elemento. Entonces es una sustancia pura, es aquella que tiene elementos, que tiene electronátomos, o que tiene propiedades muy homogéneas, que son muy iguales, moléculas iguales o átomos iguales. Y las mezclas que podemos buscar son de diferentes tipos, tienen diferentes componentes, que pueden estar en diferentes proporciones. Es un jugo, es una mezcla, porque el jugo tiene cuánta cantidad de componentes. Sáquenle los componentes a un mango, por ejemplo, cuánta cantidad de componentes puede dar en proteínas, azúcar, vitaminas, un montón de cosas, ¿cierto? Y usted coge y las disuelve en agua, otro componente. Y echele azúcar a otro componente. Son mezclas. Son mezclas, están hechas de una cantidad... Puede ser determinada, pero puede ser muy elevada, puede ser elevada, de componentes. Y se pueden clasificar en mezclas heterogéneas o mezclas homogéneas. Y una mezcla heterogénea la podemos ver de la manera más sencilla del mundo. Una mezcla heterogénea es en la cual usted visualmente, no solo observar, se da cuenta, los componentes que tiene. Usted agrega arena en agua y se da cuenta que si bien se disuelve parte de la arena, eso que usted tiene ahí, tiene arena. Que ese vaso que usted tiene con agua también tiene arena, usted se da cuenta. En cambio, si yo por ejemplo observara, bueno, aquí no me tocó un transparente, pero si tuviera un vaso transparente acá, y digamos que ustedes observaran la arena si quieren. Ustedes que se dan cuenta, que esa mezcla que aparece ahí, gracias, esa mezcla que ustedes ven acá, que aparece acá, ustedes que se dan cuenta que es una mezcla, ustedes dicen solamente hay algo, una sustancia pura. Qué bien, ¿cierto? Pero digamos que yo esta, que yo a esto previamente le hubiera echado azúcar, y hubiera disuelto y hubiera venido acá y les digo, aquí hay agua. Ustedes visualmente me van a decir, ah sí, pero hay agua, porque ustedes no se dan cuenta del azúcar que tienen. No lo pueden ver, a menos que le hubiera echado un kilo de azúcar y hubiera quedado aquí asentado, ¿cierto? Ahí hubiera sido heterogéneo. Pero si no se ve, si visualmente no se puede diferenciar las componentes que tiene, ahí estamos hablando de una mezcla homogénea, ¿sí? Gracias. Pero si lo pudiera diferenciar, heterogéneo, un helado heteado, ve cada mora, cada melo, qué rico, una mezcla heterogénea. ¿Cierto? Usted los ve, usted ve ahí los componentes, eso es heterogéneo. Y en el ambiente usted está, pero cansado de ver mezcla heterogénea eso. Cuando usted ve buco, cuando usted ve buco, el aire, y se está combinando ahí, usted puede diferenciarlo, nada, los componentes que te lo ven, ¿cierto? Pero el aire es lo no tal, usted lo ve, a menos que usted logre ver la contaminación, usted tenga visión reflectiva, infrarroja, y usted vea la cantidad de componentes que tiene, que sería una maravilla, usted sería como una superchica, pero en ese caso, estamos viendo mezclas homogéneas. ¿Cierto? Ejemplo, en mezclas homogéneas, la disolución, lo que les decía hace un momentito, se corre la pinta con sal, o la pinta con azúcar, y se lo disofió. Que no fuera agua, que fuera alcohol. Usted fácilmente podría empezar a mirar y decir, ¿eso era agua o alcohol? Y tiene sal o no tiene sal, tiene azúcar o no tiene azúcar. Eso es homogéneo. ¿Cierto? Usted le agrega aceite al agua, usted se da cuenta que, hay mejor las dos fases, ah, si, ahí se tiene hacer, se las identifica. ¿Está mezclado? Tal vez. Pero es heterogéneo. Y, vámonos a este lado, que son las sustancias puras. ¿Cierto? ¿Qué puede ser de dos tipos principales? Los elementos, sustancias simples, o los compuestos, formados por elementos, que también son sustancias simples. ¿Cierto? ¿Por qué se clasifican en puras? Que son sustancias en las cuales usted no puede definir, usted define características específicas. Entonces, la sal tiene propiedades de sabor, que son propias, color, que son propias. ¿Cierto? En el agua, usted define propiedades que son específicas. Ah, pero es que tiene el mismo color que el alcohol. Sí, pero el olor a lo mejor no. ¿Cierto? Entonces son propiedades específicas. El peso, el peso del litro, la masa mejor. La masa del litro de agua va a ser diferente a la masa del litro de alcohol, por ejemplo, a la masa del litro de acetona, a la masa del litro de leche, la leche es una mezcla porque tiene un montón de componentes. ¿Cierto? ¿Por qué usted le echa en polvo? Porque le sacan el agua y le entregan solamente la caseína, la estructura, ¿cierto? Porque es sólido. Ahora que ustedes la meten así. O les traen el agua. Eso está mezclado. ¿Cierto? Y estos elementos, sabemos ya, los hemos visto, los hemos analizado, que se clasifican en metales o no metales. Algunos hablan de metaloides, lo que pasa es que ellos son como indecisos. Entonces, a retos me conviene ser metal, a retos me conviene ser no metal, aunque tienen unas propiedades muy de metales. Entonces, más que todos los suelen clasificar por acá, que son los que están en la escalerita. Ustedes se han dado cuenta, les he trazado la escalerita, les he mostrado aquí en la escalerita, por acá en esta parte derecha, que me identifica metal, de no metal. Y que se puede representar mediante símbolos químicos, se han dado cuenta de eso también. Hidrógeno no es lo mismo que ellos, a pesar de tener la H, no es H, no es H, ¿Cierto? Que caso curioso, ¿Cuál es la letra? Ustedes han escuchado la letra, que nunca está en la tabla periódica. Usted lo busca y lo rebuja, y usted rebuja, perdón, usted rebuja, usted rebuja y no encuentra. Resulta que no encuentra nunca la J. No, no la van a hacer ahora, la van a hacer ahorita, les ponen la escalerita, con mucho gusto, se ponen a revisar y no van a encontrar la J por ningún lado. De pronto el del tipo, ¿Cierto? Por ahí en algún lado, pero no lo van a encontrar dentro de los elementos. Caja adicional, ¿Cierto? Como la materia, sabemos, puede estar sometida en muchas situaciones, esto ya lo conocemos, ¿Cierto? Puede estar de, aquí aparecen tres, hoy la química y la física aceptan cinco estados de la materia, ¿Cierto? ¿Qué son? El sólido, que se puede convertir en líquido, el líquido y el sólido, mediante procesos que aquí están indicados, solidificación, moción, que el sólido, que el líquido, perdón, se puede convertir a gas, cuando se eleva la temperatura, se reduce la presión, vaporización, que puede devolverse, y condensarse, y que hay una, hay un cambio de estado, directo, de sólido a gas. Que se llama sublimación. Y una sublimación regresiva, que es de gaseoso a sólido. Que no es tan fácil de ver, ¿Por qué? Porque son condiciones, digamos casos en los cuales, hay que someter, a altas presiones, por ejemplo el gas, apretarlo demasiado, de tal manera, que no se quede en forma líquida, sino que las partículas, se junten tanto, se acerquen tanto, que en realidad formen un sólido. Comercialmente lo vemos, si usted ve los vendedores de Bonai, o los paleteros en la calle, usted ve que ellos mantienen los, mantienen los helados, con muy baja temperatura, los mantienen, temperaturas de helado, pero usted no ve en la nevera, por ningún lado. Usted ve solamente un carrito, con una campanita, pues porque siempre mantiene la campanita, para decir que voy, ¿cierto? y se da cuenta, si usted se pone, algún día pre-contener, yo no sé si el paletero de su casa, es tan formal que le ha gustado, lo que tiene al interior, pero a lo mejor, y se da cuenta aquí abajo, estos señores, tienen una cosa que se llama hierro seco, de pronto ustedes lo conocen, y el hierro seco, es simplemente una forma de hierro, que no es agua, sino que es un gas, en estado natural, es CO2, que se comprimió de tal manera, en laboratorio, obviamente, o en fábrica, se comprimió de tal manera, que lo convirtieron en sólido, y que como ustedes saben, en estado natural, es gasooso, entonces el CO2, que hierro seco en ese caso, se convierte en gas directamente, por lo tanto usted no ve al paletero, con una coquita recogiendo el agua, que se le sale del bonais, o no lo ve por ahí, ¿cierto? con el carrito, destilando agua por todo lado, porque el hielo que tiene ese, se le está convirtiendo en gas directamente, ¿cierto? Y la sublimación regresiva, como les digo, es una técnica realmente difícil, pero es un poco más complicada, ¿cierto? Generalmente se tiene que hacer, mediante condiciones controladas, o así, por decir, en el ambiente no es fácil, porque las condiciones de presión, y temperatura, no son adecuadas, ¿cierto? Imagina una presión tan alta, que pudiera convertir un gas en sólido, no es malo, literalmente, nosotros no podríamos sobrevivir a esas condiciones, por eso, como les digo, se puede lograr, pero a condiciones controladas, controladas, que el mismo hombre lo ha desarrollado, lo maneja, y gracias a eso, tenemos cosas, como les digo, con el hielo seco, o los ambientadores que tenían las abuelitas hace años, todavía se utilizan, los ambientadores que eran en cajita, uno los sacaba de la bolsita, los metía en la caja, y eso empezaba, eso de que estaba solo, ¿cierto? Eso de que estaba solo, empezaba a gastarse, cuando me decía, mira, en los dos meses ya no había nada, y usted nunca la tocó, era un olor dulce, penetrante, ¿cierto? De pronto ustedes los conocieron, el alcambor, la anastalina que le ponen ahí, que lo utilizan como truco, por ejemplo, para los bichos, hay muchas cosas, etc., que pasan directamente de solido, a gas, ¿cierto? Ah, bueno, les hablaba de 5, ¿cierto? Hay uno, hay uno que se llama el estado del plasma, que no apareció aquí, pues es referencial, el estado del plasma, es un gas, aparentemente es un gas, pero en realidad es un estado, donde las partículas están muy separadas, y altísimas temperaturas, entonces en realidad se encuentran unas partículas cargadas eléctricamente, el estado del plasma más común, es el sol, el sol está en el estado del plasma, es un gas, comillas gas, altísimas temperaturas, y lo hemos podido recrear, sí, nosotros hemos podido recrear, humanamente, ciertas técnicas del estado del plasma, por eso usted compró un plasma, con eso ponen las películas, por los partículas en la casa, ¿cierto? No es porque estrés son ahí metidos, no, se han podido dar condiciones, que imitan esa situación, y hay otro, que es inverso, muy inverso, al estado del plasma, que se llama el estado del cubo de Einstein, cubo de Einstein, es poco usual, de hecho es poco conocido, ese estado de cubo de Einstein, es todo lo contrario, unas partículas como, no, el coloidal es un estado de mes, es una mes, el coloidal es más tipo mes, es un tipo de combinación, ¿cierto? De hecho, el coloidal es un estado intermedio, y en el espacio, el pausa activo, delo más, delo más, delo más, hay que hacer rápido, ¿cierto? Sí, bien, ¿y de los dos? Listo, ¿cuál hacemos? Vamos, ahí, del cuello, relaja tu cuello, A la estructura te invita a relajar tu cuello Primero gira la cabeza a cada lado por encima del otro Déjame hacer una pausa en el cuerpo Repite el ejercicio entre el pelo Para continuar, cruza ambas manos detrás de la cabeza Flexiona el cuello hasta que la barbilla toque el pelo Repite entre el pelo Ahora flexiona el cuello hacia cada lado Intentándote la oreja toque el receptivo hombro Por último gira la cabeza mirando hacia el lado Inclina la barbilla hacia el hombro Rotando, baja hacia el pecho y mira hacia el frente Realiza el ejercicio hacia el otro lado Continuemos Muy bien Ya van a... Como les decía, entonces el estado de cubo de Einstein Bueno, así se le conoce ¿Cierto? Es un estado muy opuesto a lo que es el estado de plasma Entonces ya son partículas ionizadas, partículas cargadas Pero a presiones altísimas, ¿cierto? Entonces están a baja temperatura De hecho es un estado casi que a nivel natural poco se encuentra ¿Cierto? Pero se analiza O sea, son partículas cargadas Cargadas eléctricamente, liones Enseguida vamos a analizar Normalmente los que viven de niñas ya Ya terminó la pausa Gracias Y que se encuentran A nivel de importación determinado ¿Cierto? Muy alto ¿Qué propiedades tiene entonces la materia? Esto ya ustedes de pronto lo han visto Vamos a identificarlas rápidamente Hay propiedades Indestructibilidad Entonces se dice que la materia no se crea No se destruye Ah, pero yo puedo quebrar un vaso Se destruyó No, usted lo cambió El vaso se le cambió Pero si usted recupera todos los trocitos La cantidad de materia es igual ¿Cierto? Entonces se transformó Usted destruyó la forma O sea, la forma le cambió Pero la materia como tal contenida del vaso no Usted rasga la hoja del cuaderno Usted va a destruir la hoja Sí, tal vez La forma de la hoja tal vez sí Pero como tal la materia que está en esa hoja no Que usted tenga la paciencia suficiente De rellenar la hoja Pues ya es cuestión suya Pero realmente la materia que está ahí Si usted vuelve a pesar esa hojita Seguramente va a tener la misma masa Entonces se conserva Se conserva esa propiedad Si hablamos de reacciones químicas Bueno, ni huevo Ah, bueno Se me adelantó Si de pronto se trata de incineración Si de pronto se trata de una evaporación No pensará Ah, pero es que yo no puedo recuperar la materia Tal vez no Pero el gran contenido del que estaba ahí Si usted la quemó por ejemplo Es porque tenía un contenido de agua que se le evaporó Usted no la va a recuperar Porque es una reacción química Pero la cantidad de agua que perdió ese papel O que perdió ese tronco de madera que usted quemó Debe ser de que valiente al peso Al peso que se perdió en el tronco Por ejemplo ¿Cierto? Entonces ahí Se tendría una correspondencia Ah, es que se secó Si, perdió agua Esa agua debe estar en el ambiente Y cuando usted quema algo Por ejemplo Y gana oxígeno Usted vuelve a ganar peso No va a ganar lo mismo Pero vuelve a ganar peso Vuelve a ganar masa En parte Entonces hay una transformación Hay un cambio de estado Cambio de estado No se supone que todo lo que vemos Es porque cambia De posición Cambia de estado Muy bíblico Recuerda que el polvo eres El polvo volverás Entonces saliste Mirámoslo allá Saliste de cierta parte Saliste de la tierra Volverás a la tierra Nos transformamos Todo lo que vemos Nos transforma Se transforma ¿Qué se quemó? Si usted de pronto no puede recuperar La carne que le quemó Cuando la puso a freír Tal vez ¿Cierto? Pero la incorporó A ciertas estructuras ¿Cierto? La extensión Que es la propiedad De poder ocupar un espacio Lo que les decía hace un rato Todos los cuerpos Ustedes no ocupan un espacio Por si pequeños que sean Ah, un microbio Si se ocupa espacio Claro que lo ocupa Y las estructuras Que tiene ese microbio Internos Que son muy pequeñas También ocupan espacio Ahí no podemos pensar En que el espacio Va a ser una cosa gigante O que va a ser una cosa gigante No, espacio es cualquier medio Tridimensional para nosotros ¿Cierto? Si hablamos pues de Tridimensional ¿Cómo? Extensiones Ocupan un espacio La capacidad de ocupar un espacio ¿Cierto? Que podamos caber En algún sitio Eso es extensión Divisibilidad La capacidad Que tiene un cuerpo La propiedad Que tiene un cuerpo De ser partido En pedacitos O sea El hecho de que podamos Coger cualquier estructura Y empezarla a dividir Hoy por hoy Si miramos De la concepción clásica Recuerden que Lo que decía el átomo Lo mínimo es el átomo O sea De ahí para atrás No podemos dividir Entonces El criterio de divisibilidad Se quedaba en el átomo Hoy por hoy sabemos Que el átomo está formado De partículas Por lo menos La explicación que se da Es que O sea De partículas Y esas partículas Inclusive La física moderna dice Se pueden dividir En partículas Más pequeñas Entonces hoy nos hablan De unas partículas Que se llaman Los cuares Que son las partículas Casi que imperceptibles Inclusive Inimaginables Para muchos Que son Millones de veces Más pequeñas Que un átomo Y si las han podido Encontrar Sabiendo que El átomo Cuando el resultado Es lo más pequeño Y han podido Escudriñar Escudriñar Y darse cuenta Que puede Haber partículas Más pequeñas Significa que La materia es divisible Que se pueden formar Partículas Moleculas Partículas ¿Qué cantidad De cosas Que las podemos Empezar a Escudriñar A sacar de ahí O sea que La materia es divisible Si no vean el ejemplo Cuando usted va Desapautirlo Y de pronto La patajada Le pareció muy grande Y le da un pedacito A su hermanito Y su hermanito Le da el perrito Y el perrito Ahí Muy bien Un poquitico Por ahí Empieza Todo eso Es un argumento Que permite Explicar La divisibilidad De la materia La elasticidad Bueno Hay una cuestión Con la elasticidad La elasticidad Es la capacidad Que tienen De volver a su origen A su forma ¿Cierto? Entonces uno dice Un chicle Es un resorte Elástico Porque usted El resorte Lo estira Y cuando lo suelta Aparte de que Se pegan los dedos El resorte Vuelve a su estado Original Eso es elasticidad La capacidad Que tiene la materia Es un movimiento Elástico Usted le pega Una pelota Después aquí Toda gana La pelota Vuelve a un estado Con menos energía Tal vez Pero regresa Eso es elasticidad ¿Cuánto importa? O sea Generalmente Nosotros asociamos Elasticidad Con estirar un cuerpo O con poderlo Digamos Como alargar Pero a la elasticidad Se refiere A muchas situaciones Las situaciones En las cuales Usted puede Moverse Desplazarse De un sitio Y tratar De volver al mismo sitio ¿Cierto? Las partículas Por ejemplo El aire El aire Se dice Que genera Movimientos Elásticos Cuando se dice Elásticos Es porque Si yo caliento Por ejemplo Haga el ensayo Caliente un globo Ya lo han hecho Seguramente Caliente un globo Y el globo Empieza a inflar Es porque las partículas Empiezan a mover Esa patadora Entonces Van acá Volven acá Volven acá Se la pasan Todo el rato Golpeándose Contra las paredes Del globo Eso es un movimiento Elástico Capacidad que tiene De cambiar de posición Y inclusive De devolver Inclusive De devolver A la misma posición ¿Cierto? Luego depende La pregunta ¿Qué será entonces Más elástico? Entre la regla La regla curva Esa que ustedes Escogen y vuelven Un 3 O la regla de madera Que usted le hace así Y ella vuelve ¿Cuál será más elástica Entonces? Si miramos Desde el punto de vista La de madera Sería más elástica ¿La qué? La de madera ¿Por qué? Porque usted Le hace así La regla Y la regla ¿Qué hace? Se regenera Y esa es la capacidad Que tienen los cuerpos elásticos Volver a su posición En cambio La regla Que usted Vuelve un 8 Usted la deja ahí Y esa regla Quedó Letica Inclusive se queda Pues Doblada Así como usted La dejó ¿Cierto? Esa es una propiedad Dureza Resistencia Que presentan los cuerpos Hacer rayados Un cuerpo Entre más duro Más difícil Para rayar Es más complicado El vídeo Por ejemplo Es una estructura Dura Pero no tan dura Como el diamante El diamante No se raya Que es un criterio Por ejemplo Para los bolleros Mirar a ver Si el diamante No le están metiendo Un vidrio cuarzo Por ahí Revisan Y si se rayó Bueno Esto no es diamante El diamante Es una estructura Bastante Bastante Dura ¿Cierto? Y hay muchos otros cuerpos Que son realmente Muy duros Porque tienen esa Difficultad Las partículas Son tan complicadas Tan unidas Que difícilmente Se van a rayar Dile Pero la elasticidad O sea Es simplemente un dilema Y yo quiero que ustedes De pronto lo piensen Si se supone que ser elástico Que la elasticidad Es la capacidad Que tendría un cuerpo De recobrar su forma Si yo tengo La regla de madera Y yo trato De doblarla No soy capaz De doblarla Y la suelto ¿Qué pasa con la regla? Vuelve a quedar derecha ¿Cierto? A menos que usted La rompa pues Pero sin romperla O sea A lo que yo me refiero Es tratar de doblarla Y cuando usted La suelta La regla vuelve A su estado original Y si se supone Que la elasticidad Volve a su estado original Esa regla sería elástico Si lo miramos a mí En cambio La regla esta Que ya está viniendo Las reglas que ya están viniendo Ahora que son Flexibles Y uno supone Que son elásticas Resulta que usted Las doble Y esas Difícilmente Usted coge Las vuelve a hecho Y ellas se quedan así De pronto medio Se regenera Entonces tendría Menos elasticidad Si lo miramos En ese sentido ¿Cierto? Es lo que yo quiero Que ustedes piensen ¿Cuál será más elástico? Porque asociamos elástico A aquello que se puede estirar Cambiar de forma y ya ¿Cierto? Pero el globo Es elástico De tan bacano ¿Cierto? Porque el globo vuelve Y se le devuelve Al estado original En parte ¿Cierto? Miren ¿Y esta dureza? No Aquello que es difícil De rayar ¿Cierto? Y hay otras propiedades Que son la masa Cantidad de materia Peso Diferente Diferente masa de peso La masa es la cantidad De materia que usted tiene Y para de contar Prácticamente Pero el peso Depende Depende Del sitio donde usted esté La gravedad Nuestro peso acá La masa no cambia Si usted se va para la luna La masa no cambia Pero allá la pesa menos Porque la gravedad Es seis veces menor Usted ve los videos De la lunisaje Usted ve a Todo tranquilito por allá Y parece como volando Es porque la fuerza De atracción que hace La luna es mucho menor Entonces realmente El peso que va a sentir Allá es mucho menor Usted ya podría Coger y levantar Una caja De ochenta kilos Sin ningún problema La sube Porque allá le va Sí Depende de la gravedad En la tierra Digamos que el peso Sería muy similar Para todos Porque la gravedad Que ejerce la tierra Sobre nosotros Es casi Digo casi La misma En todas partes Casi la misma ¿De qué cambia la gravedad? Depende de la distancia De la que estemos Al centro de la tierra La gravedad en el Everest Va a ser un poco menor Por ejemplo Entonces allá vas a pesar De pronto un kilito O dos menos De pronto si se van a hacer Vientas les conviene Si van para allá ¿Cierto? Allá vas a pesar Un poquitico menos O por lo menos Te puedes llevar la báscula Y crearte la falsa Decisión de que van a ser Que te va a marcar menos Pero no más Y te vas para la luna Mejor Si pesabas Sexta kilos Allá vas a pesar diez Qué bueno La báscula Te va a marcar diez Seguís pesando sesenta Pero te va a marcar diez No hay ningún problema Un seis veces menor Se ve pelando Puede ser una buena dieta Ah bueno perdón Y el volumen De la longitud Volumen de la capacidad ¿Cierto? El espacio que se puede ocupar Similar a la extensión Y la longitud ¿Cierto? La longitud tiene sus criterios Pero la longitud sería Como también similar Al volumen A la extensión Lo que pasa es que El volumen se mide De manera tridimensional Cuando digo tridimensional Es que te mide Largo Ancho y alto Por ejemplo Cambia la longitud Generalmente es bidimensional La longitud te mide largo Inclusiva Inclusiva tridimensional Perdón ¿Cuál es tu altura? Esa es tu longitud Pero si te hace una Antropometría Te vas para el médico Y te hacen de todo Y empiezan a medir Que el tamaño De los brazos Que la cabeza Que la cintura Ahí te están haciendo Una medición tridimensional Inclusiva más ¿Cierto? Pero generalmente Es tridimensional O sea, también El volumen El volumen es tridimensional La longitud Si es más Unidimensional Yo puedo saber Cuánto mide Esto de ancho Esa es la longitud La longitud de esta Salón Hasta el fondo Hasta la puerta Sí Pero yo quiero saber No, es que yo también Quiero saber Cuánto Por ejemplo Cuánto puedo Ocupar este salón Claro, y no me sirve Solamente la longitud Yo tengo que saber también El ancho Inclusive la altura ¿Cierto? Ahí estoy haciendo Una medición de volumen ¿Ya? Y Como les decía Hace un momentito Las mezclas En la anterior Estaba hablando De propiedades Aquí voy a hablar De sustancias Ya hay mezclas Y enseguida Voy a hablar de compuestos Si me da el tiempo Miren La mezcla De una combinación De dos sumas De sustancias Diferentes Llamas, elementos O compuestos En cantidades variables Eso puede cambiar Las veces que quiera Y si a usted le gusta El jugo de mango Bien clarito Usted le agrega Un poquito de mango Pero si le gusta Con más azúcar Y le gusta Con más mango Entonces usted Echa menos agua Y le echa más mango Normal Está haciendo la mezcla Pero en proporciones Variables ¿Sí? Nada más Es que esa comida Es que esa comida Casi no tiene sal Se le va a sal Sigue haciendo Sigue haciendo Su alimento Pero es que Le están agregando Esa es una mezcla Que están agregando Componentes En composición En cantidad Diferente Variable ¿Sí? Y que no reaccionen Químicamente Eso es importante Que no haya reacción Química En una mezcla Y aquí viene Una situación ¿Qué será entonces Reacción química? Entonces Voy a ilustrar De esta manera Si yo cojo El papel Y lo doblo El papel Se mantiene Sigue siendo papel Ahí no se va explicando Ninguna reacción Química Porque estoy Conservando Las propiedades De ese Compuesto O de ese Cuerpo Eso es Mantener la composición Eso no es Cambio químico Pero si el papel Yo lo quiero Usted puede Yo lo que quiero A la carta del novio Y usted no se da cuenta Pues ya ha perdido La carta del novio Lo siento No la va a regenerar Si usted la dola La puede volver A leer todas las veces Que quiera O sea La mete al cuaderno Usted la saca De la bichetera La lee Pone cara Enamorada Del ternero Así Y ya después La guarde Y vuelve y la lee Pues se le quemó Ay bordo Mándame la carta Otra vez Que la quemé No más No más No más No más Sí Sí Entonces Eso no sería una mezcla No Ahí Ahí La mezcla La mezcla se ejercería Después de Cuando ya los Comunicaciones